hola qué tal amigos y amigas de mi jardín si quieren conocer todo acerca del delfinium una curiosa flor de la estación no pueden perderse por nada esta cuarta emisión de conociendo mis plantas que empieza aquí ahora los invito a suscribirse a mi canal en donde veremos plantas de todo tipo les iré compartiendo más tips sobre plantas jardinería y cómo tener plantas más hermosas esta es una planta que se establece en los bosques europeos al momento de estar fuera de su área natural requiere de muchos cuidados para su mantenimiento y crecimiento la delfinium se reproduce de diferentes maneras por semilla en un lapso de 15 días y ya estarán germinadas seguidamente se puedan trasplantar cuando se le note el brote de las hojas a sitios que estén bien ventilados y entrados en sol de igual forma se puede sembrar en el suelo siempre y cuando esté debidamente abonado debe ser un suelo apto que cumpla con todas las necesidades de esta planta una de las cosas que afecta a esta planta es el frío en exceso las heladas son uno de sus peores enemigos de quien las debemos de cuidar esta planta es perene o bianual por lo general es un arbusto de casi dos metros de altura con hojas palmeadas y alternas son árboles herbáceos una de las particularidades más llamativas de esta planta de delfinium es la forma de su floración la cual se forma en espigas con un espolón en su parte posterior estas pueden ser de color rojo rosa púrpura amarillo también en color azul puede ser utilizada en macetas en diferentes espacios interiores y exteriores supervisando continuamente su desarrollo igualmente es muy utilizada en la decoración de arreglos florales es recomendable mantenerla en suelos aptos frescos húmedos cercanos a lagos ríos y bosques tal como su hábitat natural se recomienda realizar una composición orgánica adecuada para fortalecer la zona donde estarán ubicadas estas plantas debe ser un suelo ácido con un ph alto un cuarto de mantillo de hojas o turba y mantener la humedad con hojas secas o acerrín estas plantas pueden ser regadas de una a tres veces por semana dependiendo del lugar donde estén ubicadas si el sol le da directamente deben ser regadas todos los días ya que éstas necesitarán mantener sus raíces bien húmedas de esta forma podrán mantenerse bien floreadas un dato curioso es que la variedad delfinium estafisagria ha sido considerada durante décadas como una planta misteriosa ya que es venenosa y a la vez medicinal es de gran tamaño y un olor muy fuerte puede llegar a medir un metro de altura se establece en lugares frescos y de mucha sombra las semillas de esta planta son consideradas totalmente venenosas ya que contiene una composición de aceite esencial en un 35% un 3% de alcaloides delfinina estafisagroina delficina delfinoidina entre otras sustancias venenosas esta planta puede sufrir de bacteriosis oidio clorosis mal del pie y virosis como así también pulgones caracoles babosas miradores de las hojas y araña roja que tal les pareció esta hermosa planta muy curiosa y muy hermosa también si les gustó el vídeo no olviden dar manita arriba y compartir les invito a suscribirse a mi canal en donde podrán encontrar contenido sobre plantas y jardinería tips datos y curiosidades que les ayudarán a tener plantas más bonitas hermosas y sanas gracias por ver el vídeo